Ya, ya, por favor. Ya cállense. Hazlo. Pégales a todos. ¿Por qué no me han hecho nada? Te van a lastimar. Te van a insertar sondas por tus venas. Patealos. Ya, ya déjenme en paz. Ellos no te van a dejar en paz. A ellos no les importas. Está loco. Míralos. Te van a hacer daño, Roberto. ¿Con quién habla? Mira. ¿De verdad? Golpéalos. Mira, ahí está Roberto hablando solo otra vez. Oye, ¿crees que se contagie lo de este loco? No sé. Ah, ya me contagió. ¡Cállense! Déjenme en paz. ¡Loco! Oigan, no se burlen. ¿Por qué mejor no le preguntan qué le pasa? La defensora. ¿Pero tú estás bien? ¿Necesitas algo? Es una de ellos. Te quiere drogar para secuestrarte. No seas cobarde. Pégale. Pégale. No, no. Es solo una niña. ¿Con quién hablas? Cobarde. 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 ¡Ya! ¡Déjenme en paz! Te dijimos que estaba loco. Roberto. Hazme caso. Tu hermana Teresa vino por ti. Te va a acompañar a tu casa. ¿Mi hermana? ¿Por qué? Sí te acuerdas que agrediste a una de tus compañeras, ¿verdad? ¿Se puede? Pásale, Teresa. Siéntate, por favor. Mucho gusto. Yo soy Sandra, la psicóloga de esta secundaria. Gracias por venir. ¿Ahora qué hiciste? Empujó a una de sus compañeras. No le pasó nada, pero el director de esta secundaria decidió suspender unos días a Roberto. ¿Por qué lo hiciste, Roberto? No me quiere decir. Querían hacerme daño. No, no. No empieces con eso. Me iban a secuestrar, me iban a lastimar y me iban a cravar agujas. No, lo que pasa es que mi hermano tiene mucha imaginación y a veces se le pasa la mano. Cree que lo quieren secuestrar y lastimar, pero luego se le pasa. Muchas gracias. Vámonos a la casa, Roberto. ¿Cómo que le pegaste a una niña, Roberto? No le pegué, solo le empujé. Bueno, menos mal. A las niñas no se les empuja. Eso es de cobarde. No la quería lastimar. Papá tenía mucho miedo. ¿Miedo? Roberto. ¿A una niña? ¡Carajo! Papá, es que otra vez estaba imaginando cosas. No estoy imaginando nada. Bueno, ya basta de tanta estupidez. Roberto, ya estoy harto de todos esos miedos tuyos que no tienen ningún fundamento, hijo. Perdón, papá. No lo hago a propósito. Bueno, mira, ya. Todo está en tu cerebro. Tú lo puedes controlar. Ahorita vete a tu cuarto. Estás castigado. ¡Ándale! Toma. Gracias, hija. Beto, ¿podemos hablar? ¿Tú también me vas a regañar? No, quiero entender qué te está pasando. ¿Fueron las voces otra vez las que dices que oyes? No digo. En serio, las oigo. ¿Y qué te dicen? Cosas malas. Pues no les hagas caso. No puedo. Bueno, son igual de reales que tú. Las escucho y las veo como te escucho y te veo a ti. A ver tu dibujo. Anda, dámelo. ¿Por qué rayas tu cara, Beto? Está bien padre. ¿Se lo puedo enseñar a papá? Sí, si quieres. Tere. ¿Qué me pasa? Ay, no sé, Beto. Mamá sabría qué hacer. Mamá murió hace mucho tiempo. Y yo tengo mucho miedo de que algún día te lastime a ti. No, eso no va a pasar. Soy tu hermana. Teresa es uno de ellos. Pégale. Teresa no es uno de ellos y no le voy a pegar. Pues qué cobarde. Eres un cobarde. Tu hermano tiene mucho talento. Sí. Pero esos rayones me asustan. ¿Qué cree que quiere expresar con eso? Tere, ¿alguno de tus familiares ha tenido síntomas parecidos a los de Roberto? Como alucinaciones, oír cosas o ver cosas que no existen. O por ejemplo, tener ideas raras, paranoicas, que no pertenecen a la realidad, pero para ellos son ciertas. ¿Tú crees que mi hermano está enfermo? ¿Es posible que padezca una condición que se llama esquizofrenia? Como los que tienen muchas personalidades. No, ese es otro síndrome. Esquizofrenia quiere decir separación de la realidad. Pero las separaciones de la realidad que compartimos. No se sabe del todo cuál es la causa, pero las posibilidades de padecerla aumentan cuando hay más casos en la familia. Por eso te pregunto. Pues, no que yo sepa. Tenemos una tía, Mercedes. Pero mi hermano y yo ya no nos acordamos de ella, la dejamos de ver. Creo que mi papá se peleó con ella por algo. No, no sé, la verdad, no estoy segura. Tere, es importante que sepamos más para poder ayudar a Roberto. Cuenta conmigo. Buenos días, Jerónimo. Buenos días, Mercedes. Aquí te traigo guisado. Gracias, tengo mucha hambre. También puedes ir con la mujer de la comida corrida, ¿eh? Ella te da lo que necesites y ya luego me pasará cuenta. Fui una vez, pero quiso envenenarme. Jerónimo, es mi amiga. Solo puedo confiar en ti, entiéndelo. No tienes por qué seguir en la calle, Jerónimo. ¿Por qué no te vienes conmigo a mi casa? No, por seguro. ¿Tú sabes qué? Me están vigilando. Me tienen rodeado, Mercedes. Vente a casa. Descansas. Te haces un baño. Te digo, te digo que no es seguro. Ningún lugar es seguro. Saben que eres mi hermana. Deben de tener tu casa llena de micrófonos ocultos. Aquí en la calle tienen espías. Los comunistas creen que no me doy cuenta. Pero yo los detecto. Los veo. ¿Tu hermano llegó solo? ¿Onde andabas? Pa, ¿quién es el tío Jerónimo? ¿Quién te habló de él? De tía Mercedes. No, pero existe, ¿cierto? Es nuestro tío. Teresa, te prohíbo que hables con él. ¿Por qué? Porque lo digo yo. No me desobedezcas. Bueno, ¿puedo hablar con mi tía Mercedes? ¿Qué no? ¿Para qué carajos? No, no, no me quieren hacer daño. Ya, déjenme en paz. Y tú, por favor, ya deja de decir estupideces. Papá, no le hables así. Él no lo hace a propósito. Mira, tú no sabes nada. Por eso mismo quiero hablar con mi tía Mercedes. Para saber por qué nos ocultaste que tienes otro hermano. Mira, Teresa. Hay cosas que es mejor no saber. Te lo advierto. No te metas en eso. No te metas en eso.